Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en el Paseo de la Memoria con el profe Manuel, que bueno, está a minutos nada más de arrancar una tarde linda y muy tranquila. Así que bueno, profe, contanos un poquito, bueno, cómo organizaron esto, por qué se les aparece la idea de hacer este primer encuentro. Hola, buenas tardes. Mirá, en realidad esto es para conmemorar el Día Internacional del Shoah, que fue el 21 de junio, es el Día Internacional, en todo el mundo se hacen festejos y se nos ocurrió junto con un grupo de profes y de practicantes de yoga, replicarlo también en salto y comenzar a hacerlo año a año, y con la idea de que la gente conozca lo que es el yoga, que tenga una idea, que lo practique, que lo ponga en práctica en su vida, porque es algo que trae tranquilidad, es algo que trae bienestar físico y emocional, una manera también de romper tabúes, por ahí hay una no tan buena imagen del yoga, entonces como para visualizar un poco, que la gente sepa qué es lo que es, para ese es el objetivo, juntarnos todos los que practicamos ya hace tiempo para festejar este día. Bueno, me encanta esto que decís, ¿no? Porque a veces la fama que tiene el yoga, yoga tal vez no es la mejor, pero es una disciplina que se puede, que se aplica en muchas situaciones, no solamente específicamente en una clase de yoga, porque si vos tuvieras que decir, bueno, yo lo recomiendo por tal cosa. Por todo, en el mundo en el que vivimos, para el estrés, para bajar un cambio de la rutina, para que la vida sea más tranquila, en los chicos también es muy bueno para que los chicos aprendan, se puedan concentrar, aprendan a jugar, a compartir, a cuidar su propio cuerpo, es algo, es una disciplina que se basa en generar conciencia en uno mismo, conciencia colectiva, entonces en todo ámbito de la vida se puede poner en práctica el yoga, no solamente dentro de un estudio, dentro de un salón, es para replicarlo en la vida de uno mismo. Excelente. Esta es una disciplina, como bien decías vos, que bueno, que va más allá de solamente tener una postura corporal. ¿Tiene una cuota de espiritualidad? Mucha, 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 sí. Más allá de cualquier religión que vos puedas tener, el yoga no tiene que ver con una religión, si bien nació del hinduismo, no tiene que ver con una religión, es más que nada espiritual, y espiritual de uno mismo con uno mismo, no con algo, el ser superior al que vos adorás va más allá de cualquier otra cosa. Creo que el principio básico del yoga es la tranquilidad con uno mismo, la autoaceptación de uno mismo, la conciencia de uno mismo, y después todo lo demás viene por consecuencia, pero no es el objetivo final del yoga una religión, es mucho más abarcativo que eso. Ok, hoy es una tarde, bueno, te tocó una tarde preciosa, y bueno, vemos ya mucha gente ya acomodada para arrancar este primer encuentro, y vemos también niños, ¿no? Abarca todas las edades. Todas las edades, sí, todas las edades. Tenemos el sector de juego de yoga para niños, que con la profe Bane, también, si después toman imágenes, es algo mucho más lúdico que lo que hace una persona grande, pero con el mismo objetivo. Es lindo, es para que toda la familia lo conozca, y creo que toda la sociedad debería darse, por lo menos es ahora, como para saber qué es lo que es, y después tomar la decisión si le gusta o no le gusta, pero por lo menos para saber qué es, y disfrutar de los beneficios que trae. Que ya te digo, el final de la clase, cuando uno termina con la cabeza, por decir de alguna manera, en blanco y tranquilo y sin ninguna preocupación, es tan satisfactorio y trae tanta paz que creo que todo el mundo debería, por lo menos, experimentar esa parte, y después que surja lo que tenga que surgir. Esto es interesante que decís, porque bueno, claro, en tiempos en los que vivimos, donde todo es ya urgente, lo digital, todo lo que tenemos que hacer a diario, la cantidad de actividades que el ser humano particularmente tiene para hacer, bueno, darse este ratito es como un respiro, un premio. Es bajar un cambio, sí, es salir de la rutina, salir de la vorágine de la vida cotidiana, y decir, bueno, me tomo este ratito para mí, bajo un cambio, hago una pausa, me relajo, llegás a tu casa, con otra mentalidad, te tomás las cosas de otra manera, después al otro día es obvio que la sociedad te va a llevar de nuevo. Vamos a andar a las corridas de vuelta. Claramente, sí, pero por lo menos, una, dos veces por semana, tres, bajás un cambio y te ayuda, te ayuda mucho. Bueno, me encantó, me encantó la verdad, conversar con vos, conocerte, ¿soy de nuestra ciudad de Salto? Sí, 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 soy de Salto. ¿Y das clases así en algún lado que no sea, por ejemplo, estos encuentros? Sí, 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 tengo mi estudio, sí, ya hace años que tengo mi estudio, se llama Samadhi, en la calle Reconquista, igual acá somos muchos profes, quiero aclarar eso, esto no salió de una idea en general, habemos unos cuantos profes que después en las redes sociales vamos a pasar los contactos de todos para que todos sepan y todos prueben, con distintos profes no hay que ir exclusivamente a mi espacio. Y que prueben, que intenten, creo que ese es mi mensaje para la gente, que se saquen los prejuicios de encima y que conozca qué es lo que es. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.